En la mañana, bueno a ver, en mi mañana era las 2 de la tarde, o sea estaba bien dormido, escuché que estaban toque y toque la puerta wey, yo pensé que era el Eduardo porque me dejó una feria ayer que ocupaba recoger en la mañana y yo le grité ahí voy pelotudo porque pensé que era él y ya de que bajo wey, literalmente abro la puerta y no veo a nadie y solamente hago esto, wey había dos niñitos wey y me voltean a ver así con la cara en shock Veníamos a saludar a Yelty, me dijeron que vivía aquí, yo dije hijos de la chingada wey, nada más eso falta wey, que vengan a estar tocando la puerta wey y ya, yo dije verga que les diré wey, ocupo cortarles el rollo wey, yo sabía que Yelty si estaba wey, yo le dije y la Alerta está bien dormido y no le gusta que lo despierten, dicen los niños Y como a qué hora se despierta, dije y a Yelty le dije, la Alerta también lo grabé bien volteado, se despertaba como a las 5 de la tarde, le dije más o menos Wey eran dos niñitos wey, literal, dos niñitos como de, eran de primaria obviamente Imagínense que ande bien malilla wey y me despiertan a las 11, 12 que salen de la primaria wey No, o sea que te lavas las patas wey, o sea si me quieren esperar afuera por mi no hay ningún problema wey, chat, pero no mames wey, si me vienen a despertar wey y yo me dormí bien malilla wey No, a mi nada me pone más malilla wey, que me marquen en la mañana wey No, a mi nada me pone más malilla no